Bueno, nos llegó la invitación, bueno, desde parte de Ferro y de Alicia Malerva, bueno, que está regresando todo el evento, de invitar a unas jóvenes y a diferentes también estudiantes de Bellas Artes para plasmar diferentes cosas de nuestra ciudad, tanto como lo deportivo, cosas antiguas, lo nuevo, diferentes etapas de todo esto a largo de años. ¿Qué cantidad de chicos participaron de Jóvenes Solidarios? Bueno, hoy estamos aproximadamente 15 en el mural y bueno, pintando, dibujando, participando en todo. Principalmente queríamos plasmar un poco de lo que nosotros hacemos y quiénes somos. La idea surgió en base a el árbol de los sueños que pintamos, en el cual representamos las diferentes expectativas y los valores cooperativos que tenemos sobre la ciudad y sobre los jóvenes y todos. La idea del árbol de los sueños surgió de parte del Encuentro Nacional de Jóvenes Solidarios, del cual participamos 28, 29 y 30 de octubre. Pintamos también la bandera de la ASI, que es la Asociación de Cooperativas Internacionales, para representar un poco el trabajo que nosotros hacemos y lo que queremos lograr. Y obviamente nos hacemos muchísimo más visibles y la comunidad se puede enterar mucho más de las diferentes actividades que nosotros realizamos. Que ha prestado este espacio tan especial que permite plasmar ya y a partir de la tarde de hoy distintas temblanzas.